¡Hola! ¡Lo he hecho con pronto el movimiento! ¡Esto es...! ¡Vallones! Nace un santa paz ¡Vallones! Los guerreros Dios ¡Vallones! Los aleluya paz ¡Vallones! Los cristianos Dios ¡Vallones! Nace un santa paz ¡Vallones! Los guerreros Dios ¡Vallones! Los aleluya paz ¡Vallones! Los cristianos Dios Aquí estamos, nos unimos, los que creyeron Los que no dudaron, atendieron al llamado Y como vieron, estos guerreros nos temieron Y la gloria al Rey, siempre la dieron Nos enfocamos sin llevar un mensaje verdadero Llevando el Evangelio por el mundo entero Unidos como hermanos por la sangre del Cordero Y eso, mi hermano, eso es lo primero También sufrimos, también lloramos Nos alegramos y nos gozamos Pero nunca nos racamos Todos oramos, todos guerreamos, siempre ganamos Porque siempre en Cristo nos enfocamos Por eso la gloria es Siempre y siempre Se la abogamos La nación santa lina que he escogido Por lo adquirido Por la sangre del Cordero Hoy mismo bendecido Hoy mismo bendecido ¡Vallones! Nace un santa paz ¡Vallones! Los guerreros Dios ¡Vallones! Los aleluya paz ¡Vallones! Los cristianos Dios ¡Vallones! Nace un santa paz ¡Vallones! Los guerreros Dios ¡Vallones! Los aleluya paz ¡Vallones! Los cristianos Dios No busco fama, tampoco lana, mantén la calma Aquí he llegado a buscar las almas A quitárselas al diablo Y sacarlas de las llamas Porque Cristo me ha dicho Que Él las ama Que igual las amé yo Y a su piel las traiga Así que el diablo Ya te lo haiga Ya te lo haiga Ya te lo haiga Te hace que arrependo Y que toda atadura Ahora caiga Y ahora caiga Somos un solo cuerpo Somos un solo ritmo Y si siempre estamos unidos Este santo pueblo Jamás será vencido Jamás será vencido Un solo Dios Una fe Un bautismo Un Cristo vivo En eso he creído Ya no busquemos más El que siempre está unidos ¡Vallones! Nace un santa paz ¡Vallones! Los guerreros Dios ¡Vallones! Los aleluya paz ¡Vallones! Los cristianos Dios ¡Vallones! Nace un santa paz ¡Vallones! Los guerreros Dios ¡Vallones! Los aleluya paz ¡Vallones! Los cristianos Dios Royalty Records The One Nation Under God Jack el Caballero DJ Vito The Real Melody Balrog Reaction Esto fue God Unit La unidad De Dios De Dios